Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. ¿Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, ¿qué bonitos ojos tienes? Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa. Si por pobre me desprecias.